Mis amigos de Plata Informativo y Revista Final TV, nos encontramos en la parte frontal donde está Expo Carnaval, donde estarán todas las exhibiciones de trajes para lo que es el carnaval a nivel nacional y a nivel local. Y en la parte del parque central, como ustedes pueden apreciar, vamos a ver, vamos a verificar los trajes que tenemos en exhibición para todos ustedes. Acompáñenos a ver los trajes que tenemos aquí en la exhibición, cuáles son los que más a ustedes les gustan, cuáles son los más preferidos de la gente y el tiempo que tienen y las provincias donde se utilizan. Cada uno de estos, los invito a todos a que puedan estar y mirar los trajes de exhibición que tenemos en esta parte. Acá, gracias, gracias. Vamos a ver y vamos a conversar con el Dr. Zufrón acerca de esta maravillosa exhibición que tenemos nosotros aquí en esta parte en Puerto Plata. Vamos a ver el Dr. Zufrón que lo tenemos aquí ya con nosotros. Dr. Zufrón, venga por aquí, por favor. Ah, vamos a pasar, ok. Bienvenido a Plata Informativo. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por venir a acompañarnos aquí en esta primera exposición nacional de carnaval en Puerto Plata. Cuéntenos, Dr. Zufrón, háblenos de esta belleza que tenemos. Vamos a comenzar este recorrido. Vamos a ver. Aquí tenemos una muestra de los diablos ecológicos de San Cristóbal. Todo está hecho en material reciclable. Ok, perfecto. Tenemos botellas, tapitas, galones, ocampumbo. Todo eso está hecho en material reciclable. Es un llamado a la conservación del medio ambiente, al cuidado de nosotros, nuestro planeta. Y a ellos está dedicado esta primera exposición nacional de carnaval que nosotros tenemos aquí. Muy bien, continuamos. Continuamos. Del lado izquierdo tenemos una representación, lo que nosotros llamamos el bloque de la vega. O sea, el carnaval vegano. El carnaval vegano, en la primera parte. De este lado tenemos... Toda esta parte del carnaval vegano. Toda esta parte del carnaval vegano. Aquí tenemos una representación de Fantino y Cotuí. Aquí, en esta parte. Sí, del lado derecho. Derecho, cuando lo vimos entrando. La dama de papel, ese traje fue de la reina de carnaval dominicano del 2007. Doña Ramona Vilorio. La comparsa Namú, una comparsa muy representativa de Fantino. Los famosos platanuses de... Me gusta mucho eso. De Cotuí. Es espectacular. Es espectacular y han ganado muchísimos premios a nivel nacional. Esto está hecho de plátanos, de plátanos y de muero. Sí, sí. Todo biodegradable, doctor. Sí, señor. Exactamente. Y aquí tenemos los papeluses. Se ha ido reconsiderando, doctor, parece, en estos últimos años del carnaval, la parte de la reconstrucción y el medio ambiente y eso. Sí, es reciclar. Por aquí tenemos... Tenemos visita, doctora. Una buena representación. Tenemos muchos turistas que vienen y nos visitan. y tenemos aquí una representación del carnaval de samaná la maná se ha identificado en sus máscaras con monstruos marinos y también con peces tiburones el otro es una ballena también ese de samaná honor a la ballena jorobada que los visitan en enero es un traje hermosísimo un concepto muy muy bonito le llaman los diablos del norte o diablos marinos de samaná este es uno de los de la vega muy impresionante que corresponde al grupo de los mujeriegos ya quedó todo este famoso pintado de barahona es esa gente se pintan el cuerpo con pintura de verdad el famoso gato que es el creador de ese personaje son de barahona y haya sido lo más fotografiado a nivel nacional en el carnaval excelente aquí tenemos imágenes de lo que ha sido nuestro carnaval se lo conocemos muy bien aquí nosotros y aquí esta parte de aquí que la podemos ver ahorita cuando vengamos de allá para acá es la representación del carnaval de puerto plata y está acá seguimos acá vamos acá una representación de barahona de la máscara del sur de barahona también están inspirados en la iguana representación de constanza constanza se identifica con monstruos se llaman los monstruos vuelos de constanza sus caretas representan monstruos seres seres monstruosos esta y esta las dos son de constanza de constanza los niños malos y los monstruos vuelos de jason garcía éste también son constanza seguimos por aquí una representación hermosísima de bonao esos son los macarados el grupo de los bellacos de edgar reyes este esa es bonao aquí tenemos el famoso calife es nuestro personaje característico de carnaval a nivel nacional representa como el rey del carnaval el calife aquí tenemos una representación fantasía de los buloya de san pedro de macorís eso es de una comparsa que hizo hicieron en bonao pero una representación de los buloya de san pedro san francisco de macorís diciendo presente también con sus trajes esto este grupo particularmente diablo cacarado ellos representan un diablo burlón inspirado en el cacao doctor la representación que tenemos aquí en esto que estamos mirando hasta ahora tenemos las provincias que más se destacan el carnaval a nivel nacional así mismo tenemos una representación bastante completa de los principales carnavales por supuesto no están todos pero están la mayoría tenemos de san juan de la maguana los famosos brujos de san juan que eso es una santería y eso ellos son bastante famosos por por esos personajes d este lado ya una representación santo domingo la comparsa de los leones diamantes de áfrica de este año 2020 del año pasado ganadora de varios premios y ya luego esa esa parte de ahí la representación de santiago de los caballeros la lechones la roja la gallina las damas del carnaval de santiago una representación hermosísima y muchísimas gracias a nuestros amigos de santiago que nos han apoyado en esta locura que nosotros hemos intentado realizar doctor cuánto tiempo va a durar la exhibición desde cuándo está la exhibición estuvo abierto al público desde el 13 de febrero la inauguración fue el 12 de febrero solamente para prensa para autoridades y ya lo se abrió al público a partir del 13 de febrero y estará hasta el 14 de marzo el objetivo final de tener esta exhibición aquí tan bonita y también estructurada si fíjate no había carnaval estábamos tristes porque sabíamos que la condición de pandemia que estamos atravesando nos impedía realizar un carnaval como carnaval es calor humano el carnaval es compartir un vejigazo un abrazo entonces no lo podíamos hacer y dijimos bueno caramba vamos a hacer una representación de los mejores carnavales del país y una gran representación de puerto plata para que el público pueda este disfrutar de ellos sin manteniendo como tú ves la medida de distanciamiento y de control para evitar la propagación del cobre entonces aquí tenemos también otro personaje que es súper característico que es el tignao y ya luego de ahí para allá en la representación completa la representación completa ya de puerto plata ahí tenemos los personajes principales tenemos los máscaros tenemos los diálogos tradicionales los individuales quizás más representativos esta que está aquí en la tribu de ucaplata que iba a salir este año y que dada la pandemia solamente sacamos esa muestra doctor qué tiempo tiene usted involucrándose en estos trabajos culturales bueno el asunto es que yo tengo me estoy disfrazando de pequeñito y yo en el 91 comenzamos a representar puerto plata en la gran gala de carnaval de santo domingo con comparsa que hacíamos ya dirigiendo lo que es el carnaval popular desde el año 2012 al frente de ucaplata es una labor en equipo ese grupo de muchachos que tuve por aquí alrededor de nosotros son los responsables junto conmigo de realizar esta gran labor ellos hicieron todo hicimos todos juntos los maniquíes los personajes este sí porque hay un trabajo desarrollado aquí amplio hay un trabajo grandísimo y la caracterización por ejemplo es eso esos rostros sobre los césar sánchez y la becerra como como nosotros le decimos los maniquí jeffrey peperito las luces las luces yo charlito chito ese es el grupito como yo le digo mi grupo de locos pero el otro y lo sacamos a flote lo que era esta exposición un gran trabajo en equipo y apoyo apoyo tenemos apoyo bien gracias de la de la pandemia muy bien gracias el apoyo hasta ahora no ha brindado apoyo este la gente de o delpa de emoción si nos están apoyando no está apoyando además este cora plata en la persona de oliver nazario lo demás estamos esperando que completen y que y que se comprometan realmente y que lleguen los el apoyo hablamos con la gobernadora con la gobernadora con el alcalde también con doña giné y todos nos dijeron que sí pero todavía no hemos recibido ese apoyo pero va a llegar claro que sí yo yo entiendo que sí que va a llegar esa parte el doctor de la esa representación que me llama mucho la atención este es un homenaje a don amalio morrobel es un carnavalero de todo el tiempo aquí en puerto plata que falleció el año pasado y nosotros le estamos rindiendo ese ese tributo ese ese homenaje póstumo ese uno de las caracterizaciones de él el viejo come jaiba con el cual ganó varios premios a nivel nacional y aquí en puerto plata y qué material tenemos doctores aquí tenemos cartón y tenemos fibra y agua y era lo característico y pues ya los demás pintura locales que estamos aquí era este local de la cama de comercio antora aquí el club de comercio de comercio locales con un espacio prestado rentado agradecerle a todos los miembros del club de comercio que nos brindaron el apoyo cediéndonos el local o sea nos están prestando por el tiempo que va a durar la actividad es una actividad totalmente gratis está abierta al público desde las 10 de la mañana todos los días y todos los lunes hasta el horario de toque de queda ya no hay ningún costo lo tenemos una cajita y que si usted quiere puede hacer una donación pero no es que tiene que pagar en ningún costo para entrar tenemos a nuestra espalda el doctor y yo todo lo que es el carnaval de puerto plata toda esa exhibición es nuestra de aquí de puerto plata nos hemos pasado también tenemos acá y no hemos parado aquí en esta parte que es esa representatividad que tienen los puertoplateños en lo que es el carnaval entonces este año carnaval es solamente lo que tenemos cada doctor y así mismo el carnaval es la exposición que tenemos tenemos que entender que la salud es lo primero entonces nosotros como médicos lo primero que vamos a proteger en la salud ya luego la diversión le tengo que preguntar cómo es que se mezcla la medicina y carnaval que siempre uno tiene otra otra cara y la parte cultural siempre ha sido mi pasión yo desde pequeñito me disfrazaba viví mucho tiempo en la vega también y de ahí surge el amor por el carnaval el amor por la cultura y creo que podemos aportar ahí y ahí lo estamos haciendo las provincias doctor que traen aquí que tienen estas exhibiciones tienen algunos aportes o solamente traen sus trajes lo montan aquí eso tienen alguna si te decía que le damos el agradecimiento a la mayoría de esos pueblos que no se dieron sus trajes en calidad de préstamos alguna calidad de alquiler este ellos nos enviaron los trajes nosotros los montamos los maniquí te da cuenta los maniquí son hechos para el evento o sea no son maniquí de ropa nosotros no estamos recibiendo ropa estamos recibiendo un disfraz de ahí que son diferentes posiciones de ahí gran trabajo que realizaron julio césar sánchez la becerra y jefe al monte peperito que fueron lo que hicieron esos maniquí la estructura porque están hechos en hierro y ya luego los por ramos entre todo malen y ramos el grupo completo de nosotros trabajando y haciendo que esto pueda una realidad está muy lindo hay una buena decoración hay una buena intonación hay unas buenas luces el espacio está bien logrado la verdad muy un trabajo muy limpio muy bonito las figuras que tengo aquí dos semillas estas figuras son semillas se representan dios está ahí tú sabes que eso son parte de la característica de los máscaros y los máscaros nuestro nuestro traje principal es una mezcla de las tres culturas que nos dieron origen como pueblo representado el el taíno en los semillas que son las máscaras y en la pictografía la pintura que utilizan en su en sus capas y en el africano está representado en la pañueleta de diferentes colores que representan las siete potencias las deidades africanas el español en la camisa en la camisa en la en el babero y en las capas y adornado con elementos marinos de nuestro océano atlántico en las conchas me trae mucho la atención la imagen del indio ese de carlito güey uno de los carnavaleros principales de aquí de puerto plata y fue una representación se llama el gran jefe de carlito güey que ganó que ganó primer lugar el año pasado también en los trajes individuales nuestro carnaval tenemos esta otra figura doctor parecida a la que tenemos allá también ok esta es el dios sol y la diosa luna también semillas y tengo esta figura de acá doctor ese también es un semi es una fantasía ser la tribu calichí este hermosísima también esta es la de la tribu haracuey en qué material tenemos aquí los tocas caracoles son caracoles conchas marinas adornada con con glitter y los semillas este material tenemos los semillas están hechos de fibra de fibra decorada o sea que no no son tan pasados que lo noté que eran muy pesados sin tocarlos sin tocarlos no porque pensé que no se debe tocar pero si no es tan pesado si esas máscaras pertenecen a la tribu manaya los semillas que ellos que vimos ahorita el dios sol y adiós salud pertenecen a la tribu aborigen y también son máscaras se ven pero son son livianos no son pesados doctor entonces nosotros deseamos que ustedes por acá que han hecho este esfuerzo para tener para dejarle al puerto plateño que no olvide su carnaval y que a pesar de la pandemia en la que estamos pasando estamos viviendo siempre algo hay que hacer porque no podemos como quedarnos como aquí estoy yo nada más algo hay que hacer y esto me parece una iniciativa muy bonita muy bien pensada y bien trabajada que bien puede el puerto plateño disfrutar de tantos colores y tantas piezas que tenemos aquí aparte de las nuestras tenemos otra provincia que es importante también recordarle a ellos que ahí están también haciendo el apoyo para nosotros y también la idea era esa de que tú desde aquí de puerto plata visitar a otros carnavales sin necesidad de desplazarte por eso lo que hicimos hacer una una exposición nacional para de alguna manera retribuir el apoyo que siempre recibimos del pueblo de puerto plata en el malecón cuando podemos hacer los carnavales como son y nada invitarlos a todos que vengan que disfruten de lo que hemos preparado para ustedes lo hicimos entendiendo que la salud lo primero y que no había condiciones para realizar un carnaval tradicional pero aquí estamos haciendo un acto de presencia como unión de carnaval de puerto plata bueno señores aquí estamos conversando con el doctor sufrón que es uno de los ideólogos verdad doctor de este proyecto maravilloso de carnaval en puerto plata como no vamos a tener ese carnaval abierto como todos los años por la pandemia pues aquí tiene su carnaval con protocolo y todo pero pueden disfrutar a pesar del tiempo que tenemos en estos días de pandemia nada nos vemos la otra próxima emisión por aquí doctor te quiere darle un mensajito aparte la gente si este agradecimiento a salud pública al doctor janita bares que nos ha dado el monitoreo para poder abrir con el otro detalle el ayuntamiento también que nos dio permiso para para la realización del evento y pues al pueblo de puerto plata que venga ya saben desde las 10 de la mañana excepto los lunes hasta el horario de toque de queda hay toda medida de seguridad distanciamiento manito limpio mascarilla toma de temperatura y pues aquí estamos esto es para ustedes para que lo disfruten y para que tengamos la esperanza de que en un 2022 podamos realizar el carnaval como es como debe ser bueno pues nos despedimos amigos bajo la dirección de nando fortuna para todos ustedes plata informativo margarita abierta